Bueno, estamos con Claudia Márquez que nos acompaña hoy para hablarnos de algo que es muy lindo y es el festival Buen Comienzo, el circo, un mundo mágico para todos los niños de la ciudad. Sin lugar a dudas, uno de los mejores proyectos que se ha tenido y que se han cuidado durante este tiempo. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola y gracias, qué felicidad venir a hablar de Buen Comienzo porque hoy precisamente empezamos con el Congreso Internacional de Buen Comienzo. Tenemos a cinco invitados internacionales y uno nacional y pues precisamente estaba almorzando con ellos en este momento. Estábamos degustando las delicias de nuestro país, entonces comimos sopa de quesito con morcilla, con arepita de chócolos. Bueno, mejor dicho, una morcilla con un puré de murrapo. No, pues estaba delicioso. Pero bueno, me tuve que ir a mil porque es muy importante estar acá porque sé que hay muchos televidentes que las ven a ustedes y que lo que queremos es hacerles una gran invitación para que vayan a partir de este miércoles 28 de octubre al Parque Norte y que lleven sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, sus primos y que estén con nosotros, que se diviertan, que jueguen, que el Parque Norte estará abierto gratuitamente para todas las personas de Medellín. Eso es lo más importante, es una actividad gratis donde usted de verdad puede ir con toda su familia y apropiarse del conocimiento de una forma tan simple. Claudia, yo te tengo que decir que la primera vez que fui a un buen comienzo estaban en Plaza Mayor y era como apropiación del conocimiento científico. Me sorprendió porque eran niños muy pequeños jugando con electricidad, con agua, había cosas del planetario y hablaban en términos y sus lógicas además, pues eran maravillosas, uno se sentaba a escucharlos y esos raciocinios que hacían, pues lo dejaban a uno a veces con la boca abierta. No. Ahora cambiamos de temática y cambiamos de espacio también. También. Va a ser en el Parque Norte y es un circo. Y es un circo y te voy a decir que es que los niños son maravillosos así como dices tú. Imagínate que hicimos pues como un colectivo con los niños preguntándoles qué significaba el circo, qué era el circo y qué no era el circo. Y no te imaginas las respuestas, una de las respuestas que más nos ha impactado es el circo. En el circo no queremos ver animales de verdad. En el circo no queremos ver payasos que se burlen de otros. ¿Cómo te parece la inteligencia que tienen nuestros niños de Medellín? Es decir, todo lo que hemos luchado nosotros contra el bullying, contra que no hagan a otros, lo que no nos gusta que nos hagan nosotros en el colegio, en las escuelas, en los salones, y ellos eso lo tienen clarísimo y es tan claro como el payaso personifica esa parte de burla. Y entonces decían, sí a los payasos, pero que no se burlen de los otros. Y la definición más bonita que hemos encontrado de circo fue un niño que dijo, el circo es como un cono, como un helado, lleno de lucecitas de colores, de sabores y de colores. Y si uno va a ver realmente es así, la carpa del circo es como un cono y tiene lucecitas alrededor de la carpa que invitan realmente a que eso es como un mimo, como un cono y un helado. Entonces sí estamos muy felices en esta versión número 7, esta versión que cambia de lugar, que ya no es en Plaza Mayor, sino que es en el Parque Norte. Y en esta versión que tenemos muchas cosas nuevas, tenemos una gran carpa de circo, donde tenemos más de 48 shows durante todos los días y hay más de 800 artistas permanentemente. Y está, cada hora hay un show diferente. O sea, la gente que entra al Parque Norte, que propósito, es gratuito, que eso es supremamente importante, no solamente va a poder disfrutar de las atracciones que tiene el Parque Norte, también de manera gratuita, sino que también tiene shows cada hora. Exacto, shows cada hora. Pero además te voy a decir, tenemos un desfile mágico a partir del jueves todos los días a las 6 y media de la tarde, donde tendremos personajes mágicos, estaremos entregando crispetas, tendremos una carroza con música y todo, que estará dando vueltas alrededor del parque e invitando al show central de la carpa del circo, que es todos los días a las 7 y media de la noche. Y en ese show central tendremos a personajes como Cruz Peligrosos, tendremos a Suso, tendremos a Simpro, a Acción Impro, perdón, gracias. Y también invitados internacionales. Y tenemos un invitado internacional maravilloso, que imagínate que es un colectivo radicado en Londres, que hace todas sus funciones, las ha hecho fuera de Colombia, pero es una mezcla entre salsa y todas las acrobacias circenses. Y es la primera vez que se presentan acá en Medellín, y se llama Aceleré, para los que quieran buscar en YouTube, y es como un circo callejero, pero es un circo callejero donde han tenido que estudiar durante cuatro años para poder estar en un evento de esta calidad. Hay algo, y es que esto también va con el marco del Congreso Internacional de Buen Comienzo, que es para lo que también están los invitados internacionales, y es la oportunidad de hacer también como ese intercambio de conocimiento frente a cómo ha funcionado el programa dentro de estos primeros siete años, que al final son los siete años más importantes que tenemos dentro de la crianza y la formación de un niño. Sí, los primeros son los primeros cinco años realmente, la primera infancia, pero es importante los dos que siguen también, porque es la transición de infancia realmente ya a una conciencia mayor, porque lo que hemos aprendido es, pues, imagínate que a uno le dicen infante, y por eso se llaman la infanta Elena y la infanta no sé qué, porque no tiene poder de decisión. Los otros son los que deciden por uno. Por el infante. Y por infancia. Por infancia, y por infancia, porque somos los adultos los que realmente decidimos por ellos. Entonces, si somos los adultos los responsables de decidir por los niños de esta ciudad, tenemos que estar muy bien cualificados para saber que estamos tomando las decisiones correctas para esta ciudad, porque es que no es que solamente los estamos tomando para los niños, sino que es que estamos poniendo en manos de esos niños la sociedad de un futuro cercano. Vienen personas desde España, Finlandia, Brasil, Chile, y obviamente también la presencia de nuestro país, de Colombia. ¿Cuáles son las diferencias básicas que se ven en países, por ejemplo, como en Finlandia, en España, donde los problemas de niñez y de infancia no son como los nuestros en América Latina? Pero mira, ahora que estábamos en el almuerzo con ellos, el de Finlandia precisamente nos estaba contando que ellos hacen un congreso bianual de primera infancia y que el congreso de este año se llamaba Buen Comienzo. Entonces, o sea, nos causó como risa y dijimos, no puedo creer. Nos robaron, nos robaron. O sea, estamos muy conectados porque definitivamente ese es no nuestro festival, no nuestro congreso, es nuestra manera de pensar y de hacer las cosas. Medellín tiene un buen comienzo desde hace siete años y seguirá teniendo un buen comienzo por muchos años más. Entonces, él decía, pues quiero ir a ver cómo funciona y además no tenemos un festival como lo están haciendo ustedes acá y queremos aprender de ustedes y de pronto llevar el festival Buen Comienzo a Finlandia también porque creo que sería maravilloso. Maravilloso, es poquito porque lo que decía Olguita, puede que países desarrollados no tengan las mismas problemáticas colombianas, pero tienen problemáticas. Exacto. O sea, es el mismo reto, es que la crianza, el proceso de crianza es un proceso difícil y que lo reta uno, no, ni nada. No, como madre de cuarta. Es un proceso de retos, es un proceso de retos, ¿cierto? Como de ser mejor cada día. Y me imagino que cada año Buen Comienzo se ha ido... Fortaleciendo. ...perfeccionando y fortaleciendo. Así es. Y este año viene recargado. Y este año, pues vamos a dejar, digamos que la vara muy alta, porque tenemos muchas cosas nuevas, muchas innovaciones, pero también, digamos, muchas reflexiones en torno a todo este congreso y más allá es qué va a pasar con nuestros niños, porque digamos que el bache que tenemos hoy no es Buen Comienzo y no es educación regular, es cómo pasan los niños de Buen Comienzo a la educación regular, porque Buen Comienzo tiene, digamos, una manera diferente, una aproximación distinta al aprendizaje de los niños de la educación regular. Entonces, cuando tú llegas de este lado, que es libre, que es aprendizaje lúdico y todo, a la tradicional, que es un poco más rígida, es donde estamos creando, pues, entre comillas, como un conflicto. Entonces, es como, exacto, una brecha, entonces, ¿cómo vamos a hacer el empalme? Y ese es el reto que le queda a este gobierno que empieza el año entrando. Y esperemos que continúe con esa misma filosofía, porque de verdad es que es maravilloso, es que las cosas buenas tienen que seguir. Tienen que seguir, exactamente, independiente de ideologías políticas, partidos y demás, cuando las cosas funcionan y son buenas, dejemos los egos y continuemos. Así es. Pues, de verdad que gracias por esta visita. Nos vemos el fin de semana, nos vemos desde hoy. Bueno, desde miércoles en el Parque Norte a las 9 de la mañana hasta el lunes a las 7 de la noche en el Parque Norte. Aproveche, en espacios de ciudad completamente gratis, si usted de pronto está preocupado porque no puede llevar a su hijo un fin de semana a un centro comercial, a que monten cositas y hacerle una actividad diferente, pues, en el Parque Norte está en este momento, desde el 28, completamente gratis, un espacio lleno de fantasía, donde usted de verdad puede disfrutar con su hijo. Y el 31 de octubre tienen que ir disfrazados. Ah, y los padres también. Sí, no, no, es obligación que los padres vayan por lo menos caracterizados con algo. Así que vamos a disfrutar toda esta semana con nuestros niños, que son los reyes de la casa. De verdad que gracias por acompañarnos.